Doctor Gilberto Gómez, muy buenos días. Al demorar, muy buenos días a usted, Fabio, Lissi, todo el equipo de trabajo, debido a las noticias y a toda la amable audiencia. ¿Percepción de inseguridad o realmente Cali da miedo? Lastimosamente hay que decir que Cali da miedo. Cali es una ciudad criminal desde hace muchos años. Yo entiendo al señor alcalde, al señor secretario de Seguridad, al comandante de la Policía Metropolitana, en su afán por querer mostrar resultados, en su afán por querer psicológicamente crear en el imaginario colectivo que Cali es una ciudad segura, que salgan a hablar de la percepción de seguridad, porque esto, desde luego, afecta psicológicamente a toda una comunidad, a toda una sociedad. Pero mi invitación al señor alcalde, al secretario de Seguridad y al señor comandante de la Policía Metropolitana es a que se sincere con toda una comunidad. Aquí no se trata de darle garrote inmisericordemente a estos servidores públicos. Aquí todos tenemos que aportar a la seguridad ciudadana, a la tranquilidad, porque sencilla y llanamente esto nos afecta a unos más que a otros. ¿Por qué digo que a unos más que a otros? Pues porque el señor alcalde anda en carro blindado y con escoltas, al igual que el señor secretario de Seguridad, supongo que anda en carro blindado y también tiene escoltas, y el señor comandante de la Policía, por sustracción de materia, tiene que hacerlo. Entonces, que la seguridad no solamente es de ellos, sino que es de toda una comunidad que vive en Santiago de Cali. Aquí el tema tiene una transversalidad, Aldemar, el tema de la seguridad. La seguridad no es solamente mil policías más que prometieron y que realmente no van a llegar, sino en el transcurso del periodo presidencial del doctor Duque. Así lo ha dicho el señor ministro de la Defensa. Cali tampoco tiene en este momento militarización permanente, a pesar de contar con el batallón de policía militar que tiene bajo su responsabilidad a Santiago de Cali, Candelaria, Jumbo y Jamundí. Pero mire, este tema de la seguridad es transversal. Aquí tiene que estar liderado por el alcalde, que es el jefe de policía y es el responsable del orden público, por el secretario de Seguridad, el secretario de Educación, de Vivienda, del Deporte, de Movilidad, de Bienestar Social, de Cultura, de Desarrollo Económico, de Paz y Cultura Ciudadana. Todos estos servidores públicos tienen que sentarse y elaborar una política pública de seguridad, cada uno desde sus ejes temáticos. Esto tiene que pasar necesariamente por un consejo de gobierno ampliado. Debemos recordar que el señor presidente de la República es el responsable del orden público en todo el territorio nacional y a su vez es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Usted lo ha dicho, Aldemar, y yo me sumo a ese clamor que el señor presidente de la República haga presencia en Santiago de Cali. Ha presidido un consejo de seguridad junto con la gobernadora del Valle y el alcalde de Santiago de Cali. Porque es que si bien es cierto que los alcaldes no son subalternos de los gobernadores ni los gobernadores del presidente de la República, no es menos cierto que en materia de orden público sí están subordinados los alcaldes a los gobernadores y los gobernadores al presidente. Si la gobernadora del Valle toma una decisión de hacer un consejo de seguridad en Santiago de Cali para tratar el tema de Cali, el alcalde está sometido al imperio de la autoridad de la gobernadora. Y por supuesto, si el presidente de la República lo llegara a hacer, uno y otro están sometidos a este aspecto. Es muy grave que aparte del tema de la prevención del delito y la reacción de las autoridades de policía cuando se judicializa, cuando se logra capturar a estos zampones, a estos criminales, son puestos a disposición de la autoridad judicial y muchos jueces de control de garantías advierto, respeto a los señores jueces de control de garantías. Pero aquí están siendo demasiado garantistas. ¿Cómo a bandidos comprobados con antecedentes penales les confieren detención domiciliaria? Cuando estos zampones nada les importa tener ese beneficio penal para salir a cometer nuevos delitos. Verde y gracia ante el presunto, uno de los presuntos sicarios del teniente de la policía el domingo pasado quien aparece con una detención domiciliaria. Aquí tiene que sentarse el alcalde con la Fiscalía General de la Nación con su componente del CTI, con el Tribunal Superior de Cali la sala penal. Si bien es cierto los señores jueces de la República están solamente sometidos a la autonomía y a la convicción de la Constitución y la ley, no es menos cierto que también hay que trazarles unas líneas de conducta ponderadas para que en ese momento de la valoración de la libertad de una persona de estas características sea de manera restrictiva. En Cali como en toda Colombia existe prohibición del porte de armas de fuego aún con salvoconducto. Yo pregunto ¿por qué en Cali sigue habiendo sicariatos? Ayer, por ejemplo, hubo cuatro muertos ayer lunes y todos con armas de fuego. ¿Cómo se controla esto? Pues hombre, si tenemos unos puestos de control relámpago de la policía del ejército de la fuerza aérea con su componente del grupo de seguridad en diferentes sectores de Cali Cali está mapeado por el observatorio social del delito sabemos dónde se cometen los crímenes sabemos dónde se alquilan armas dónde se venden armas del mercado negro ¿por qué no se actúa con contundencia contra estas empresas criminales? ¿por qué no se le dan los recursos de la ley 416 del año 97 en la misma proporción que se le entrega a la policía nacional al ejército y al grupo de seguridad son muchos los elementos que existen es absurdo que en el presupuesto de Santiago de Cali usted ayer lo decía Aldemar junto con Roberto Ortiz que es un hombre estudioso de estos temas de la seguridad de la ciudad que 1200 millones de pesos de presupuesto para la Secretaría de seguridad pero además con un secretario de seguridad que se gasta la plata en propaganda para mostrarles que una percepción de seguridad no señor secretario esto no se hace así usted tiene que salir de su oficina quitarse su chaleco bogotano y conocer la ciudad dirigir personalmente esos operativos y esas operaciones de policía de ejército de fuerza aérea en frente de la ciudad además tienen que aumentar todo este tema económico con el propósito que Cali pueda volver a tener unos mínimos índices de inseguridad pero voy a decir algo más delicado con todo respeto por la policía nacional porque aprecio mucho a la institución como tal pero dentro de la institución algunos lo digo en sus rayas y en negrilla algunos integrantes de la policía nacional lastimosamente utilizan ese uniforme sagrado de la patria para convertirse en bandidos la policía nacional así como anteriormente utilizaba el polígrafo que no es un medio de prueba autorizado por la ley colombiana pero sirve para tomar ciertas redacciones de carácter disciplinario dentro de las instituciones deben volver a utilizar el polígrafo con todos que hay una exigencia grande porque cuando llega el señor presidente Duque y exigen que haya resultados y crea el programa el que la hace la paga de inmediato empieza a haber resultados será que se necesita que les den castigo que les hagan exigencia pues parece ser que sí porque la policía ha dado resultados el ejército ha dado resultados la fuerza aérea sigue dando resultados la armada nacional pero aquí tiene que haber seriedad por parte del jefe de policía del municipio que es el señor alcalde tiene que haber seriedad por parte del secretario de seguridad que es el que debe liderar estos procesos y tiene que haber toda una solidaridad de la sociedad caleña para ponernos a tono con el propósito que Cali deje de ser una ciudad criminal una ciudad donde la vida importa nada donde vale más un celular que la vida de un ser humano nosotros no podemos seguir permitiendo señor alcalde señor secretario de seguridad señor general Casas yo sé de sus buenas intenciones pero tenemos que exigirle más a nuestros cuerpos armados a nuestros cuerpos de investigación y a nuestros jueces de la república para que finalmente pongan a buen recaudo a todos estos zampones que tanto daño le están haciendo a nuestra ciudad muy amable doctor Gilberto Gómez muy gentil